Mucha gente piensa que lo más potente que puede tener un país en defensa es el ejército, pero dentro del ejército existen grupos de fuerzas especiales, fuerzas especiales que en combate llegan a ser realmente letales, hombres y mujeres con un extraordinario físico, extraordinario talento para manejar armas y estilos de combate cuerpo a cuerpo y un extraordinario talento para dominar la situación. Y después de hablarte de esto, seguramente estés pensando en los SWAT, ya que suelen ser los más famosos y los que suelen aparecer en las películas. Pero ¿cómo te quedas si te digo que los SWAT, al lado de los grupos que voy a mostrarte, parecen simples aficionados? Aquí os dejo un top 8 de los que para mí son los comandos y fuerzas especiales más letales del mundo. De todas las fuerzas antiterrorismo que existen, pocas pueden competir con esta. Es un grupo de 200 miembros, entrenado específicamente para situaciones con rehenes. Se afirma que han liberado más de 600 personas desde su fundación en 1973. Y por ley, como muchas fuerzas especiales, está prohibido publicar fotografías de sus rostros. Uno de los episodios más extraordinarios de la historia de este comando antiterrorista fue la toma de la gran mezquita en la Meca en 1979. No se permitía la entrada a no musulmanes en la Ciudad Santa, por lo que tres comandos se convirtieron al Islam antes de la operación, para así ayudar a las fuerzas armadas de Arabia Saudí a planear la recuperación de la mezquita. Es una unidad de policía de seguridad pública antiterrorista de Portugal. Fue fundada en 1979 con la ayuda de instructores del SAS británico. El GOE fue una de las primeras fuerzas antiterroristas en el mundo y una de las pocas de estatus enteramente civil. Esta fuerza especial está destinada a combatir situaciones de violencia declarada, cuya resolución supera los medios normales de acción, como el caso de los actos de terrorismo, los secuestros y el desorden público. También se emplea en la protección de las instalaciones y la seguridad de los dignatarios y otras situaciones que ponen en riesgo la seguridad nacional. Para entrar en este cuerpo de élite, además de tener que ser agente de la policía de seguridad pública, es preciso estar en excelentes condiciones físicas y psicológicas, siendo así elegidos solo los mejores candidatos. Debido a la selectividad de la contratación, el GOE solo tiene alrededor de 200 empleados. Son la agrupación de buzos de combate. Es una unidad de fuerzas especiales de la Armada de Brasil, con doctrina similar a los Navy Seals y los Special Boats, servicio británico. Su función es infiltrarse, sin ser percibidos en las zonas costeras y ribereñas, y realizar tareas como reconocimiento, sabotaje y destrucción de objetivos de valor estratégico. También son expertos en la guerra no convencional, que caracteriza su doctrina de fuerzas especiales. Fue establecida en 1974 y está subordinada a la fuerza de submarinos, que les proporciona el principal medio de transporte. Los equipos son transportados a las proximidades del objetivo por un submarino, a partir del cual salen nadando en kayak o botes inflables que pueden ser lanzados desde el submarino aún bajo el agua. El grumec también puede alcanzar objetivos saltando de paracaídas o descendiendo de helicópteros. Presentados como el Comando Special Crafter, es una unidad de operaciones especiales del ejército alemán. Creada entre 1994 y 1995, aproximadamente 20 soldados fueron entrenados en el otoño de 1996, y la unidad estaba ya en pleno funcionamiento para abril de 1997. Según los informes, el impacto de ver a 11 ciudadanos alemanes salvados por las fuerzas extranjeras, paracaidistas belgas y franceses, en Ruanda en 1994, porque no había ninguna unidad alemana capaz de realizar tal operación, fue el factor principal para crear el KSK. Para completarla, se retiraron una compañía de comando de cada una de las tres brigadas aéreas. La unidad tiene previsto estar en pleno funcionamiento cuando se logre la asignación de mil operadores plenamente capacitados. El KSK fue modelado de acuerdo con el SAS. A pesar de su capacidad de rescate de rehenes, el KSK es una unidad militar con misiones militares y no otra GSG-9. Ellos pueden ser enviados a donde el GSG-9 no puede, al menos oficialmente, como ha sucedido en el pasado con el rescate de un avión de Lufthansa en un aeropuerto de Somalia, en octubre de 1977. Sin embargo, el equipo del KSK mantiene un equipo de rescate de rehenes listos para ayudar a la policía alemana siempre que sea necesario. Spetsnaz es el término utilizado para referirse a las fuerzas especiales y cuerpos de élite del ejército ruso. Temidos por Occidente durante la Guerra Fría, el misterio y el secretismo siguen marcando las acciones en pleno siglo XXI. Su duro entrenamiento y su exigente proceso de selección los convierten en uno de los cuerpos de fuerzas especiales más potentes del mundo. Para poder ingresar en este cuerpo de élite, los aspirantes deben superar uno de los procesos de selección más exigentes y duros del planeta. Como es característico de esta unidad, poco se sabe ciencia cierta del sistema de selección, aunque es seguro que los soldados que pasan a formar parte del cuerpo reciben instrucción en asaltos a vehículos, acciones antiterroristas, combate urbano y combate cuerpo a cuerpo. Precisamente, en este último aspecto, estos soldados son auténticos especialistas. Además, gran parte de las maniobras se realizan con explosivos y fuego real, lo que provoca que sean una de las fuerzas especiales con más alto índice de bajas en su proceso de selección. Entre lo poco que se conoce del armamento utilizado por estos soldados, cabe destacar sus fusiles de asalto AK-74, AN-94 y AK-103. Denominados boinas verdes, son una de las fuerzas especiales más respetadas en Europa y en todo el mundo. En sus orígenes, se creó como la unidad anfibia de voluntarios en 1952, pero sigue siendo el ejemplo del servicio aéreo especial, que se ha convertido en una fuerza militar de élite. No obstante, ganarse la boina verde es todo un desafío, teniendo en cuenta que los candidatos que no lo logran se sitúan un promedio de entre el 70 y 80%. Esta unidad también actúan como asesores y fuerza multiplicadora. Los GOE españoles están considerados como una de las cuatro unidades de operaciones especiales más operativas de la OTAN, junto con las de Francia, a Legión Extranjera, Reino Unido SAS y Estados Unidos SEAL y Delta Force. En los años 2007 y 2012, las Fuerzas Armadas Españolas proporcionaron el mando componente de operaciones especiales de las fuerzas de reacción de la OTAN, integrando unidades de los tres ejércitos junto con otras aliadas. El arma más utilizada por el GOES de España es el G3-KE. Los Navy SEALs, unidad creada en 1942, es la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos y parte del Comando Naval de Operaciones Especiales, así como también un componente marítimo del Comando de Operaciones Especiales. Las siglas de la unidad se derivan de su capacidad para operar en el mar, el aire y tierra. En la guerra contra el terror, los SEALs fueron requeridos casi exclusivamente para operaciones de tierra, incluyendo acción directa, rescate de rehenes, antiterrorismo, reconocimiento especial, operaciones de guerra no convencional y defensa interna. Sin excepción, todos los SEALs son miembros masculinos de la Marina o de la Guardia Costera. Un equipo autorizado por Barack Obama mató a Osama Bin Laden en su complejo en Pakistán. Aunque yo pienso que les fue fácil, después de haber creado este terrorista, como tantos otros que ha creado este país, les es fácil localizarlos, simplemente un poco de paripé frente a las cámaras. El servicio británico especial del aire es el equivalente en infantería a la SBS. En su insignia aparece la famosa frase, quien se atreva a Ghana. Desde Estados Unidos responden que el SAS británico es esencial. Sus funciones en tiempo de guerra son las operaciones especiales y en tiempos de paz, principalmente el contraterrorismo. El rol del SAS es actuar en las siguientes situaciones. Obtener información del enemigo. Esto incluye normalmente operar de modo oculto, estableciendo puntos de observación y durante periodos prolongados tras las líneas enemigas. Esta es la misión fundamental del SAS. Suministrar información acerca de las posiciones enemigas, rutas de suministro e información de valor militar, sabotajes y ataques dentro del territorio enemigo. Preferentemente objetivos y estructuras claves. Operaciones antiterrorismo en Gran Bretaña apoyando a la policía. Entrenamiento de ejércitos aliados y guerrillas extranjeras. Guerra contra revolucionaria y protección y seguridad de autoridades. La presencia de la familia de fusiles M16 como arma estándar en los SAS ha durado más de 40 años. Y dime tú ahora, si estallase una guerra civil en tu país, ¿a qué comando recurrirías para que luchase a tu lado? Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado dale pulgar arriba. Comparte el vídeo con todos tus amigos para que el canal crezca más rápido. Recuerda visitar mi Facebook y Twitter y suscríbete al canal si aún no lo estás. Nos vemos en un próximo vídeo.